Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por visitar tu canal de noticias. Noticias de últimos minutos. Si no te has suscrito a este canal, te pedimos que lo hagas ahora y activa la campanita para que te enteres cada vez que subamos un nuevo contenido. Señores, agentes policiales adscritos al Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Arta Tecnología, DICAP, junto al Ministerio Público apresaron al integrante de una banda dedicada a estafar entidades bancarias a través de fraude electrónico. De la misma manera, persiguen a otros a quienes le ocuparon cuatro vehículos, dos pistolas, un revólver, celulares y la suma de $114,450 y una funda la cual contenía en su interior presumiblemente marihuana. Detenido por fraude bancario es Tommy Fajardo Lebrón, quien forma parte de varias estructuras criminales que se dedican al delito electrónico, ocasionando pérdidas millonarias a diferentes entidades financieras a nivel nacional e internacional. Con relación a lo ocupado, se informó que con el acompañamiento del Ministerio Público fueron efectuados cinco allanamientos, uno de ellos al negocio de soluciones Fajardo en el sector Los Tres Vasos, donde ocupó una pistola marca Brony, la pistola marca Glob y un revólver marca Esmihueso, así como varios equipos electrónicos, celulares, lactob, UPS, documentos relacionados a fraudes bancarios, mientras que en otros allanamientos, tanto en los sectores Los Frailes como Los Tres Brazos, se ocuparon varios equipos electrónicos, celulares, lactob y UPS, así como un revólver marca Esmihueso, así mismo fueron ocupados una jipeta marca Hyundai Santa Fe color gris y un carro Honda Fizz del mismo color, dos motocicletas AX100 Suzuki, una granada de humo, una balanza, varias tarjetas bancarias, un disco duro, entre otras evidencias. El detenido como lo ocupado fue puesto a disposición del Ministerio Público para fines legales correspondientes. Muchas gracias, déjeme su comentario.